Se está especulando que ya la siguiente semana va a empezar a tradear los ETFs de Ether. Creo que ha sido de las noticias más bullish de este año porque no las esperábamos. El momento en el que Nubank tenga un wallet de cripto es game over, casi casi. Cualquier persona en Latinoamérica va a tener acceso a cripto. Y con la noticia de que se integraron a Lightning, a Bitcoin Lightning, es un paso hacia allá. Y me encanta por eso. Mi personalidad a largo plazo y mi persona como financiera dice aguanta, estuvo el halfing. Los ETFs, toda esta inestabilidad política ha favorecido al ecosistema cripto de algunas maneras. Pero también mi lado trader me está diciendo, oye, ya bajamos de 72 mil dólares a los 60 mil. O sea, ha perdido 12 mil dólares ahí Bitcoin en las últimas tres semanas. Ya ha sido de las caídas más rápidas a 20% que hemos visto en la historia. O sea, en tres semanas caer casi 20%, pues ya ha sido unas semanas duras. Entonces mi lado trader sí es como, oye, tal vez aquí ya está, tal vez hay una oportunidad de compra. Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto. El podcast donde analizamos las noticias más importantes en Web3. Yo soy Abraham, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto. Y hoy vamos a hablar desde Mt. Gox, qué está pasando con gobiernos vendiendo Bitcoin. Qué está pasando también con cárteles mexicanos utilizando criptomonedas de Solana, de los ETFs. Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien, contento y también estuvo el día de ayer, hoy viernes 28, fue el debate presidencial con Trump y Biden. Y lo hablamos un poco antes de empezar. Yo creo que estamos a punto de presenciar mucha inestabilidad política en Estados Unidos. Biden lo hizo muy mal. Me decías, es que yo no sé si es un video de AI o si es un video real. Pues sí, creo que hubo varios sucesos en donde dije, wow, ya Biden está listo para retirarse, no debería estar aquí. Entonces creo que va a haber mucho tema de inestabilidad política. Eso pues también se traduce a volatilidad en los mercados, tanto en el dólar peso, en el dólar euro, en el dólar prácticamente con cualquier moneda. Y también a mí no me sorprendería ver todavía más positivismo hacia cripto, porque pues hay que ganar votos, hay que aprobar cosas, hay que atraer a la gente, hay que tener a la gente de lado. Así que eso es mera especulación, pero yo creo que sí vamos a ver mayor positivismo hacia aprobaciones de cripto. Y eso se traduce a una aprobación o a un poder empezar a tradear el ETF de Ether muy pronto. Sí, justo, a ver, hay muchísimos elementos de la vida política en Estados Unidos que impactan a cripto. Cada semana damos noticias de la SEC, cada semana damos noticias de reguladores americanos porque marcan la pauta a nivel global. Y justo en el debate, Lalo, yo lo veía y, o sea, yo vi algunos clips y los vi en la mañana y no sabía si eran reales o falsos porque decía como, wow, o sea, si a Biden se le va así la onda, está muy duro, ¿sabes? O sea, está hablando de política monetaria, se le va la onda y de repente ve al piso, o sea, la neta a mí me dio como un sentimiento medio de tristeza y, o sea, vi en Twitter gente poniendo como, ja, 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 no sé qué, y yo pensando, güey, pues no está chido, seguro el güey ahorita, pues no está feliz con lo que pasó, ¿sabes? Pero pues también está en esa posición y la gente que dirige países debería estar al máximo en sus capacidades. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, Naval titió así de que, ¿quién ha estado a cargo todo este tiempo? Porque muy probablemente esta persona no. Y estuve leyendo también un análisis que decía, si este es el presidente que tiene Estados Unidos, entonces ha estado en autopilot y todas las cabezas, por ejemplo, el secretario de Economía, pues dirigiendo completamente la economía, pero no con un ente que pueda dirigir todo el país. Y esto, pues también se puede traducir a, pues, inestabilidad global, porque se traduce justamente que Estados Unidos marca la pauta para muchísimas cosas. Y sí, como que podríamos decir que ha estado en autopilot ahí Estados Unidos, así que es un poquito de lo que pasó el día de ayer. Se está especulando de que los demócratas ya van a cambiar a Biden y, pues, quién sabe, o sea, que tal vez sería lo mejor. Ahora imagínate que, o sea, otros cuatro añitos de esta persona, pues, sí, sí podría estar deteriorándose. Y nada más como dato, Biden tiene 81 años. O sea, terminaría de 85 la presidencia. Sí, creo que, y también creo que, o sea, es una línea muy delgada en no caer en el clásico edadismo, como, ah, está viejito, no puede. Más bien, yo creo que es una cuestión de, más allá de su edad, no sé, en este tipo de debate se ve como, se le va la onda. Entonces, con lo que decía Naval, como quien ha estado a cargo, pues, también hablo un poco del andamiaje político que hay donde el presidente de los Estados Unidos puede que no tenga poder, que eso es bueno, para eso está la división de poderes, pero a tal grado, no sé, si sientas a Biden con Putin, Putin pelea con osos, ¿sabes? O sea, está difícil. Y bueno, a ver, pasemos a las noticias, a la primera noticia de esta semana, como siempre decimos, vamos a ver, esta semana en Bando, introdujimos BNB Smart Chain, ya puedes hacer las transacciones a BNB Smart Chain, hemos trabajado mucho para entregar un producto, ve a Bando.cool, úsalo, y vamos a hablar directo de los precios, antes de escuchando un anuncio de nuestros patrocinadores. Te invitamos a descubrir Bando, la manera más sencilla de entrar y salir del mundo cripto en una transferencia bancaria. Cambia pesos a cripto y viceversa en una transferencia SPAY, todo rápido, seguro y sin complicaciones. Visita Bando.cool y comienza tu viaje cripto con Bando. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io diagonal o e. ¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la web 3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Si seas un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerda operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a DYDX.exchange. Lalo, vamos a hablar de precios. En este momento Bitcoin está en $60,868 dólares. Estamos grabando el viernes 28 de junio a las 9 con 10 de la mañana de la Ciudad de México. Ether está en $3,407 dólares. En una semana Bitcoin ha bajado 4.6%. Está dompeando en este momento. Así que tú que estás escuchando esto, checa tu app de precios porque probablemente, o más bien 100% seguro ya no son esos precios. Y Ether ha bajado 1.9%. Creo que, no sé tú cómo te sientas en el mercado y ahorita vamos a hablar de varias cosas. Yo me siento como con mucha tranquilidad. O sea, es como un mercado columpio. A veces estás atrás, a veces estás adelante, a veces estás atrás y de repente ya crece mucho. Así me lo imagino yo. Yo también. A ver, yo estoy tranquilo. Mi personalidad a largo plazo y mi persona como financiera dice, aguanta, estuvo el halfing, los ETFs. Toda esta inestabilidad política ha favorecido al ecosistema cripto de algunas maneras. Pero también mi lado trader me está diciendo, oye, ya bajamos de 72 mil dólares a los 60 mil. O sea, ha perdido 12 mil dólares ahí Bitcoin en las últimas tres semanas. Ya ha sido de las caídas más rápidas a 20% que hemos visto en la historia. O sea, en tres semanas caer casi 20%, pues ya ha sido unas semanas duras. Entonces, mi lado traders es como, oye, tal vez aquí ya está, tal vez hay una oportunidad de compra. Pero a largo plazo yo me siento muy, muy tranquilo. No me importaría. De hecho, hay unos soportes interesantes en 50 mil dólares en donde podría llegar Bitcoin a 50 mil y podría ser un gran momento. Entonces, pues creo que esto es una cuestión de estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Quieres shortear? ¿Puede ser un buen momento? ¿Quieres comprar a largo plazo? ¿Puede ser un buen momento? ¿No quieres hacer nada? ¿Es un buen momento? Nada más tenlo muy claro. Y creo que eso es como me siento ahorita. Estoy claramente a largo plazo en el ecosistema. Y pues como trader ahí ando buscando oportunidades. 100%. Creo que yo mi conclusión es este análisis de uno de mis analistas de cripto, DeFi favoritos. Que es Miles Deuchester, no sé cómo se diga su nombre. Lo que él dice es, aquí les va una verdad incómoda sobre cripto. Nadie tiene perra idea de lo que va a pasar. ¿Sabes? Y me encanta pensar eso porque es verdad. Dice como ni las personas más savvy traders, los mejores traders que están en todo cripto Twitter haciendo análisis, ni los analistas fundamentales, ni los fondos de inversión. No sabemos. Bitcoin podría irse a 100 mil dólares este año o podría caer a 40. No tenemos idea. ¿Y por qué no tenemos idea? Porque el momento en el que está el mercado está en un momento lateral donde no sabemos en qué momento puede haber un cambio, un cambio en la narrativa, donde pueda haber un cambio en política que haga que Bitcoin o cripto en general explote o se vaya o baje más, ¿sabes? Lo que sí sé, o sea, yo personalmente lo que sí sé es que esta es una industria a muy largo plazo. ¿Saben? He hablado mucho de cómo mi pensamiento hacia la industria es más de 100 años y de esos 100 años llevo invertido 8. Entonces, imagínate, Lalo, llevo el 8% del tiempo que voy a invertir en cripto. Todavía falta muchísimo. Y con ese análisis, lo que dice Miles también es, me encantan estos consejos porque son cosas muy accionables como, tú que nos escuchas, que estás escuchando esto, dices como, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué haces? Varias cosas muy simples. Uno, te tienes que mantener vigilante. O sea, tenemos que acostumbrarnos a adaptarnos rápido a los ajustes en la industria. Y esto es ver cómo están los mercados, seguir escuchando Espacio Cripto, ver dónde se mueven las narrativas. Otro, no inviertas todo en una simple tesis. Si de repente estás muy, tienes muchas inversiones en Capas 2 o tienes muchas inversiones en Solana, en Ethereum, en Bitcoin. A ver, tienes que tener diferentes tesis y con base en eso construir. Otro, no esperes o más bien hay que tener cuidado de los trades que son de consenso. O sea, cuando todo cripto Twitter está súper bullish en algo, en ese momento es donde tú tienes que estar así como, cuidado, puede que esto no vaya por acá. Y lo último, no pongas mucho peso en una sola tesis, que tiene que ver un poco con el primer punto. Y regreso mucho a lo que siempre, bueno, un día se lo escuché a de largo, que dice, no puedes decir, es que estoy enamorado de Ethereum, estoy enamorado o enamorada de Avalanche o de Solana. No puedes amar a tus activos, tienes que, como trader, como inversionista, tienes que mantener la cabeza fría en eso. Puedes tener mucha pasión por construir sobre algún ecosistema, pero eso no es enamorarse del activo. Es uno de los puntos que he estado pensando últimamente y este análisis me pareció como súper al punto. Sí, estoy de acuerdo y creo que también me gustaría agregar que yo tengo varios portafolios. Entonces, por ejemplo, tengo mi portafolio en donde estoy a largo plazo, muy invertido, y después tengo otro con el que me divierto porque nos gusta este ecosistema, también está chido, está padre así como tradear de vez en cuando. Porque sabemos que la narrativa a largo plazo, y la mayoría concordamos con esto, es promedia tus entradas por mucho tiempo. Una vez al mes, métele algo que puedas, entra a Bitcoin, entra a Ether, entra a Solana, los activos que te gustan, y pues sí, van a pasar 25 años y todo bien. Pero también nos gusta saber qué está pasando con la tecnología, nos gusta explorar nuevas narrativas. Oye, pues este NFT está bonito, vamos a ver qué onda con este airdrop. Entonces también tengan sus portafolios, puedan balancearse, escuchen todo lo que les gusta, y también la comunidad, el ecosistema está bueno como para nada más decir, ah, pues le voy a meter el 10% de mi sueldo a Bitcoin y ahí la ven. Creo que también hay muchísimas oportunidades en donde podemos estar dentro del ecosistema, y vale la pena también estar explorando esas narrativas de oportunidades. Claro, y también es súper válido comprar Bitcoin y irte a mimir, ¿sabes? Es una estrategia fuerte, y hay gente que qué hueva estar, no sé, horas investigando esto. A nosotros nos apasiona, pero no todo el mundo es así. Y creo que hay muchas cosas que hablar esta semana, Lalo, de todo el menú que tenemos. A ver, te voy a decir, y tú me dices cuál quieres. Los cárteles con cripto, Mt. Gox, gobiernos vendiendo cripto. El primerito. ¿Quieres empezar por ahí? Empecemos con los cárteles. Sí, sí, sí. Pues esta noticia en Coindesk sale y dice, cárteles mexicanos utilizan Bitcoin, Ether y USDT para comprar fentanilo. Pues sí, o sea, creo que esto no es algo asombroso y no es algo... Sí, no es noticia, es como decir que los cárteles gringos, porque también hay cárteles allá, y compran drogas con efectivo, o venden drogas por internet, o se hablan por AT&T. Te va mi favorita. Un headline podría ser, cárteles de droga utilizan la red de Visa para sus pagos. Que es 100% cierto, ¿sabes? O sea, hay dealers que llegan y así como, oye, págame, aquí está mi terminal. Ah, pues ahí te va mi tarjeta Visa. Entonces, es lo que tú dices, ¿sabes? O sea, creo que también hay que ser críticos y analizar como, obviamente en esta industria hay muchas cosas que mejorar, esto no debería de pasar, y la noticia para mí es esa. Sí, o sea, es como decir, cárteles utilizan aviones para transportar droga. Sí, y también utilizan coches, y utilizan camiones, y utilizan cualquier medio de transporte posible para portar droga, pues también como para comprar y vender. Estoy de acuerdo de lo que decía Azar, pero es estadística de que solo el 2% de cripto es utilizado por... O sea, menos del 1%. Actividades ilícitas, y es como el 6% en efectivo que se transaccionan actividades ilícitas. Entonces, si podemos reducir 5 veces actividades ilícitas por utilizar cripto, y que sea más rastreable, y que estos datos los puedan tener FinCAN, que es quien publicó... Ah, FinCEN, que es quien publicó este reporte, pues está bien chido poder reducir, obviamente, lo más que se pueda esto. Ojalá en algún momento se llegue a cero, probablemente no se va a poder, pero sí, utilizan Monero, utilizan Bitcoin, utilizan distintos medios para que los cárteles puedan transaccionar. Y también la noticia se me hizo como... Es que ve cómo lo formulan. Cárteles mexicanos utilizan Bitcoin y Ether para comprar ingredientes de fentanilo a China. Y después se paga de China y muy inocentemente se transporta a Estados Unidos para vender las drogas. Es como... Pero Estados Unidos no hace nada. Sí, justo. Y, ¿sabes lo que yo...? Mi postura aquí es una tecnología, siempre digo, una tecnología es agnóstica moralmente. Una tecnología no es ni buena ni mala, depende de lo que hagas con ella. Si te dan un VAT, el VAT es agnóstico moralmente. Si lo utilizas para jugar a béisbol, pues es una superherramienta. Si lo utilizas para vandalizar un coche, pues no está chido. Entonces, creo que hay que tener cuidado con estas noticias, porque yo la leí, la analicé, me metí a ver el reporte de FinCEN y no dan datos, ¿sabes? O sea, no dan... No dicen como... Se utilizaron tantos millones de dólares o se rastraron tantas cuentas o se compraron tantas toneladas de fentanilo. No dicen eso. Solo dicen, lo utilizan. Sí, y ni las wallets señalan. Pues creo que esa es la noticia al final. Sí, seguramente cárteles mexicanos, chinos, gringos, europeos, africanos, asiáticos, utilizan cripto para esto. Pero, sin embargo, creo que en una menor cantidad y como dices, ¿sabes? Es como... Pues sí, o sea... ¿Quieres vender? Pon cárteles, drogas e inocencia en Estados Unidos. Siento que esta es esa noticia. Sí, sí, sí. Creo que... A ver, pasamos a la siguiente. Me toca a mí. Yo quiero hablar... Quiero empezar hablando de justo los gobiernos empezando a vender Bitcoin. Porque parte de... Un poco ligado a esta noticia es que a lo largo de la historia diferentes gobiernos han empezado... Bueno, han... Detenido gente que hacía cosas ilícitas con cripto hace muchos años y pasa seguido y se quedan esos activos. ¿Cómo se dice Lalo? Cuando el gobierno te quita algo te los... Halting, ¿no? Es sizing, es en inglés. Es como te los... Bueno, te los quita. Básicamente, te los expropia o no sé cuál es la palabra correcta. El punto con esto es que los gobiernos hacen esto y durante esta semana varios gobiernos vendieron Bitcoin. El gobierno de Alemania vendió 24 millones de dólares de Bitcoin que fueron 400 Bitcoins el 25 de junio y también movieron 500 Bitcoins a otras a otras direcciones. Entonces, parece que estamos en un punto de esos puntos del mercado Lalo donde por una razón u otra hay mucha presión de venta de Bitcoin y también esta semana el gobierno de los Estados Unidos mandó más de 240 millones de dólares de Bitcoin a Coinbase Prime. Entonces, los gobiernos se están vendiendo. Sí, sí. Y creo que también está bien mientras más se venda de los gobiernos y menos posesión de cripto tengan los gobiernos es mejor para elitos de cripto. Entonces, es una noticia que al corto plazo pega sin duda o sea, sí es como ay, me va a doler esta inyección pero pues no vas a tener una enfermedad a largo plazo en donde ya cuando Bitcoin llega a un melón y el gobierno de Estados Unidos tenga 500 millones de dólares en Bitcoin ahí pues sí todavía va a doler un poco más. Entonces, está bien y son cosas que pasan o sea, hasta AMLO no subastó ahí los Lamborghinis que confiscaron de la gente mala pues se venden se venden a mercado listo y me gusta de hecho me gusta esta colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y Coinbase porque es como oye te estoy demandando por un lado y por el otro lado te estoy utilizando para vender cripto está bien exacto sí creo que además son los bitcoins más blanqueados que va a haber en la historia ¿sabes? te los vendió el gobierno si un gobierno te vende Bitcoin ¿en qué momento va a ser ilegal eso? o sea ¿qué tendría que pasar para que eso pase? ¿sabes? sin duda sí te toca cuál quieres pues hablemos de MTGOX ya que estamos en presión de venta porque MTGOX es este exchange que fue pues el exchange más grande en la historia en su momento que al final terminó en 2014 en un hack de muchísimo dinero y pegó a la mayoría de las personas justamente este jueves sale un episodio con Don Pepe que nos cuenta un poco de la historia de MTGOX así que pongan atención y checa estas estadísticas ya los pagos que van a hacer van a empezar en junio en julio y van a ser 142 mil bitcoins 143 mil bitcoin cash y 69 mil millones de yenes japoneses todo esto son más de 9 mil millones de dólares pues si es una ¿cuántos son 69 mil millones de yenes? pues suma o sea todos estos activos suman 6 mil millones digo 9 mil millones pero pues 69 mil millones de yenes no no suena poco ¿no? pues es que ni idea 69 mil millones son uno son como mil millones de dólares al parecer pues si o sea si es una lana y ahora MTGOX ya va a empezar a pagar a sus 448 millones bueno es mucho dinero si o sea ya van a empezar a hacer esos pagos y pues si podemos ver más presión de venta imagínate creo que es ha sido de la mejor manera para ahorrar que tal vez tú en 2014 tenías un bitcoin que valía 300 400 dólares y que 10 años después te digan por cada bitcoin que tienes pues los puedes vender en 60 mil dólares si es justo la mejor forma de holdear como dices creo que también viendo esta noticia me encantó ver un poco de datos analizados son 141 mil 686 bitcoin y solo para ponerlo un poco en perspectiva BlackRock ha comprado 303 mil bitcoin o sea más del doble de eso y Michael Saylor tiene ay cuánto tiene Fidelity ha comprado 174 mil bitcoin entonces Fidelity ha comprado más o sea 23% más de lo que va a haber de Mt. Gox y entonces viendo un poco este tamaño estaría increíble que BlackRock sea como no 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 los manden a mercado yo se los compro así en corto de una vez ya sabes creo que eso no va a pasar pero está chistoso pensar en que BlackRock ha comprado más del doble que lo que hay de Mt. Gox entonces si es una noticia de FUD y en cuanto salió esta noticia el mercado por eso el mercado esta semana ha caído tanto porque esto es un miedo que ha habido en el mercado cripto desde hace años cuando yo entré en 2016 ya estaba este miedo como en cualquier momento nos van a dompear bueno pues nos tomó 10 años sí y ve o sea estos son 720 o sea 7.2 mil millones de dólares ahorita es como el 5% del market cap de Bitcoin o sea tampoco es poco así que ahí pónganos en los comentarios qué opinan en si es poco si creen que el precio va a bajar va a subir si no nos va a pegar yo creo que es una cantidad interesante pero me gustaría saber también qué piensa la comunidad así que vayan a YouTube búsquenos como Espacio Cripto Podcast ahí va a ser el último episodio que lancemos pónganos si creen que con esta noticia ya nos liberamos por completo de esa presión de venta y es como sí ya véndelos de una vez porque a largo plazo quiero que suba un millón y no quiero que tengan ustedes más lana o si pues no va a pegar y todo va a estar bien aquí el de largo dice que Mt. Gox es señal es bottom signal o sea señal de que estamos llegando a lo más bajo de este ciclo o sea es como un un mínimo local porque pues vamos de subida y o sea literalmente de largo está calling the bottom diciendo esto es ya no vamos a llegar más abajo yo creo que todavía puede haber algo pero 100% prefiero me gusta más escuchar los bottom signals que los top signals porque los top signals son medio de tan cringe así Katy Perry pintándose las uñas Paris Hilton anunciando ICOs esto es es pues es un buen análisis ¿sabes? ¿qué verías como un top signal para este bull market? a ver déjame pensar eh comerciales del mundial con cripto porque eso puede pasar el próximo año que es en Estados Unidos o sea Cristiano Ronaldo algo con Messi eso es un top signal otra cosa que veo híjole tengo que pensarlo pero esa es una que se me ocurre rápido sí yo también un tema muy político con cripto algo así como de que ya empiecen a decir no sé que salga un candidato en país súper alto no sé un Francia Inglaterra Estados Unidos que sea como lo que está haciendo ahorita Trump ¿no? así como compre maga eso ya está pasando ¿no? sí tal vez eso sí sea top signal otro top signal que nosotros dos vimos fue que todos los taxis en Estados Unidos estaban así bueno tú y yo nos subimos a uno que tenía el Waze y en los semáforos veía cómo le iba en su portafolio ese es un top signal por completo creo que sí creo que a ver otro top signal muy fácil de ver es cuando los views de YouTube en cripto lleguen a más del doble que el siglo pasado en ese momento o mínimo al mismo nivel que el siglo pasado que ahorita estamos a la mitad entonces creo que esos son un par me encantaría hablar de Latinoamérica que nos inviten a Televisa así como a dar una entrevista de qué onda con cripto híjole es que eso sí va a pasar y no quiero ser el call the top ¿sabes? no quiero ser esa persona que 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 la la caga así como por su culpa llegamos al máximo pero también vamos a tener que ir a Televisa así que bueno a ver hablando de Televisa nada que ver con esto pero es Latinoamérica qué onda que Nubank se asoció con LightSpark a ver más bien les voy a leer el headline en la encabezada de la noticia dice Nubank se asocia con LightSpark para mejorar la experiencia del cliente a través de blockchain básicamente esto lo estoy leyendo directamente del cuarto de prensa de Nubank si ponen international.nubank.com.br ahí pueden ver este cuarto de prensa lo que están haciendo es integrar Bitcoin Lightning con esta empresa que se llama LightSpark me encanta que pase esto Nubank esta semana tuvo ¿viste la noticia de la empresa que compraron? no, no, no ¿qué compraron? compraron una empresa de AI que lo que hace esa empresa era como un back office para empresas financieras y lo utiliza o sea el software lo que hacía era automatizar procesos identificar como fallas y Nubank los compró entonces ¿por qué me gusta esta noticia? por varios motivos el primer motivo porque Nubank que es la empresa más importante financiera de Latinoamérica punto es así es así es una de las es la fintech más grande de la de la región además está creciendo súper aceleradamente en México y en Colombia y creo que es la empresa que es más propensa a tener un gran impacto en cripto en los próximos años yo ya veo en un futuro Nubank teniendo su account abstraction wallet y lo mejor lo mejor de todo eso es que ni siquiera le van a llamar account abstraction wallet ni nada el momento en el que Nubank tenga un wallet de cripto es game over casi casi cualquier persona en Latinoamérica va a tener acceso a cripto y con la noticia de que compraron esta más bien que se integraron a Lightning a Bitcoin Lightning es un paso hacia allá y me encanta por eso y la noticia de que compraron una empresa de AI me gusta porque como founder uno de los puntos más importantes que necesitamos en Latinoamérica es liquidez es que haya estas empresas comprando otras empresas empresas haciéndose compañías públicas y Nubank está acelerando eso entonces creo que Nubank es de las empresas en la TAM de las que más hablamos en Espacio Cripto porque constantemente están haciendo estos movimientos y parece que le están ganando a Mercado Pago que debería más bien es la segunda la segunda empresa fintech más importante de la región sí estoy de acuerdo y también ahorita que hablabas de Nubank así hablábamos justamente de Mercado Libre como Mercado Libre va a entrar y de hecho no sé si recuerdas una noticia en Argentina que frenaron justamente a Mercado Pago para lanzar un wallet fue una noticia que fue así de que adquirentes de pago argentinos no van a poder interactuar con Bitcoin ahora son momentos distintos y ya un Millet probablemente eso no lo bloquearía países como pues sí o sea más procripto un Brasil una Argentina se verían muy bien beneficiados obviamente El Salvador pero es más chico para mí también se me hace una buena noticia y está investigando LightSpark y tienen un servicio que es como un INS en donde puedes poner un dominio y recibir tus criptos ahí entonces podrías poner abram arroba espaciocripto punto io y mandarte cripto por medio de Lightning también tienen un modelo de AI ya todo tiene AI pero bueno este modelo es de para encontrar la ruta más rápida y que tengas la mayor liquidez para enviar el dinero entonces se me hace se me hace muy chido que ya veamos bancos grandes o sea NoBank es gigantesco integrar soluciones con cripto también para pagos internacionales y veamos que pasa con remesas con cripto próximamente que creo que también va a ser uno de los casos de uso de cripto más sonados en los próximos años además de stablecoins yo veo stablecoins remesas y pagos B2B que al final son como remesas son lo mismo esos tres de empresas gigantes si 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 o sea ¿sabes qué tan grande es? ¿sabes qué tan grande es Nubank? no ¿tienes alguna idea de alguna comparación? yo diría que un cinco diez veces más que un Banorte a ver ok está bien buena comparación pero ¿quién es más grande? Robinhood o Nubank esta empresa de broker de trading ¿quién crees que sea más grande? yo diría que Nubank porque somos un chingo de latinos somos muchísimos latinos ¿quién es más grande? ¿Robinhood o Coinbase? Coinbase ok va no Nubank es más grande que Coinbase ¿quién es más grande? ¿Robinhood y Coinbase juntos o Nubank? no o sea Nubank pero tú me tú me preguntaste Robinhood a Coinbase y me dijiste que era más grande Nubank ah perdón 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 qué merzo el punto es que Coinbase o sea más bien Nubank es más grande que Coinbase y Robinhood juntos o sea es un monstruo es una cosa gigante y que integra estas cosas hablando tanto de de Coinbase y Nubank siendo que es como tres veces más grande ahorita te encuentro el dato pero ve esto o sea yo dije que que Banorte era que Nubank era diez veces más grande que Banorte Banorte tiene 440 millones en market cap pero en pesos mexicanos y Nubank es de 60 mil millones en dólares o sea no estuve ni cerquititita o sea ¿es 100 veces más grande? sí más o menos a ver vamos a vamos a hacer la cuenta Banorte market cap ¿cuánto dices que es un market cap? 440 mil millones de pesos a ver 440 mil entre dos o sea son 20 millones 20 mil millones de dólares ¿no? sí 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 o sea entre dos entre dos por y le quitas un cero a ver editen todo este este clip este trip entonces ¿cuánto es dos veces más grande? no 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 o sea creo que está chido como que vean que nos vamos a investigar así en corto pero 440 mil millones en pesos entonces eso entre 18 son 24 mil millones de dólares es casi tres veces más grande Nubank que Banorte ya o sea y Banorte me da risa la comparación porque Banorte no sé es como lo pensé como un banco de México de mi papá no sé es del banco de mi papá y de Lalo Banorte es de los es el banco mexicano más grande todos los demás están súper comprados por gringos bueno no por gringos sino por extranjeros en México sí sí o sea sí a ver conclusión Nubank y Cripto Nubank va a ser una de las hayles de una predicción Nubank va a ser una de las empresas en Cripto más importantes y nunca vas a saber que vas a usar Cripto ahí simplemente vas a hacer el flujo de dinero súper fácil simplemente vas a poder recibir dinero de cualquier lado vas a picar un botón y de repente vas a comprar Ether vas a comprar Bitcoin de repente vas a poder comprar Gift Cards con con Cripto si quieres y todo eso va a pasar por detrás porque una cosa que hace muy bien Nubank es dar la cara a Fintech y una de las tesis más importantes que tenemos y yo personalmente es que Fintech va a correr en reales Cripto así están empezando a hacerlo así que qué emoción que esta tesis está siendo validada y también sabes que veo ahí o sea siento que las las Fintechs utilizando Cripto o sea primero las Fintechs empezaron a ser grandes y empezaron a ser leyes para las Fintechs porque ya eran demasiado grandes como para tronarlas así que ah dejas de existir no más bien regulamos hacemos la ley Fintech hacemos tipos de leyes locales después las Fintechs están utilizando Cripto y luego una vez que esté bien metido Cripto dentro de las Fintechs van a ser lo suficientemente grandes como para que pues no las puedan destruir y más bien van a hacer regulación para que estas Fintechs con Cripto sigan existiendo entonces siento que ese tipo de regulación va a ir por allá y pues sí too big to fail entonces queremos los impuestos de esas corporaciones tan grandes quédense en estos países pero pues paguen sus impuestos y háganlo de manera regulada y siento que la regulación no va a ser proactiva sino más bien va a ser reactiva sí oye Siendo en la TAM una noticia buena es que Bolivia tenía una prohibición a Bitcoin y esta semana quitaron la prohibición y autorizan las transacciones en cripto esto fue una prohibición en las criptomonedas desde el 2014 para Bolivia y a ver creo que es un dato curioso ¿cuándo fue esto? la verdad ¿cuándo se levantó el el ban? ¿o a qué te refieres? ¿cuándo empezó la la prohibición? ¿cuándo se levantó la prohibición? sí pues esta noticia es de hace 43 minutos entonces supongo que hace mira 26 de junio el comunicado de prensa de Bolivia wow es que justamente hace creo que también hace dos días hubo un intento de golpe de estado en Bolivia o sea ¿qué qué tanto es coincidencia y qué tanto es pues orquestado no sé o sea yo creo que o sea ¿crees que esto tiene que ver con un golpe de estado? no no sino más bien porque hubo un golpe de estado entonces están cambiando las cosas ¿no? no pero o sea no puede cambiar o sea un golpe de estado no cambia las cosas en dos horas no fue exitoso o sea no sé no sé o sea el miércoles 26 de junio hubo un intento de golpe de estado el comandante general del ejército boliviano encabezó un grupo militar que pretendía cambiar el gabinete del gobierno liberar a los presos políticos y con ello restablecer la democracia en el país bueno pues nada pinta bien de esa noticia o sea la inestabilidad política de Bolivia parece que está en máximos históricos no sé si máximos históricos pero nada nada prometedor y el pues no sé creo que ya la noticia es que levantaron la prohibición a bitcoin y no tengo más contexto para emitir una opinión al respecto buena buena noticia dentro de nuestro contexto creo que si tener como una política monetaria más liberal es una buena noticia y sí o sea ha estado ha estado duro la situación ahí por Bolivia ah como ves si nos vamos ahora a los ETFs porque ahora viene esta noticia de que Banek está aplicando para tener un ETF de Solana y pues ya vimos que se aprobó el ETF de bitcoin el de ether ahora van a ir por una de Solana me gustaría ver como contraargumentan el tema de que es un security por el tema de la descentralización sabemos que bitcoin y ether son mucho más descentralizados que Solana no sé si esto sea un factor que importe o no pero pues es uno de los factores que yo me pregunto como lo van a resolver y sin duda vamos a empezar a ver ETFs o sea aplicaciones de ETFs de Dogecoin aplicaciones de ETFs de Shiba aplicaciones de ETFs de Cardano porque lo que yo he visto es que sí o sea seguramente llenar o sea hacer la aplicación para un ETF te sale en una lana te cuesta tiempo es un cabildeo es poder social pero es muy muy rentable o sea estamos viendo los volúmenes y no van a parar y van a decir wey pues si nos aprueban uno de diez pues vamos a hacer cincuenta y que nos aprueben cinco entonces yo creo que va por ahí la estrategia también es un tema de marketing sabemos que Vanek son medios digens y que sean los primeros en solicitar la aprobación de un ETF de Solana pues los ponen en la cabeza ¿cómo es esta noticia? a mí se me hace interesante no creo que la vayan a aprobar pronto o sea no lo sé pero pues es algo es como el clásico el de fútbol americano el Hail Mary así mandar un pase así Ave María se llama el pase Ave María así todos corran a zona de touchdown y a ver qué pasa y creo que lo que yo escuché y vi es que esto es así porque hoy en día la probabilidad de que aprueben eso es difícil porque generalmente bueno más bien en el ETF de Bitcoin como en el de Ether primero se listó el ETF de futuros hubo un poco de descubrimiento de precios ahí y luego se listó el ETF spot esto es directamente una aplicación al ETF spot y digo que es un Ave María porque dice Vanek a ver empiezo a hacer las aplicaciones hoy todavía no meto la aplicación es nada más el primer paso no es como el paso más más formal ¿qué pasa si Trump gana corren a Gary Gensler ponen a alguien pro cripto en la silla del SEC pues güey en una de esas somos los primeros por un par de semanas con el ETF de Solana ¿sabes? vamos a ver creo que la bursatilización de activos cripto es positiva mientras nosotros mantengamos nuestras llaves privadas siempre va a haber presión de compra y hablando de ETFs Lalo esta semana también se está especulando que ya la siguiente semana va a empezar a tradear el ETF de de Ether los ETFs de Ether que pues creo que ha sido de las noticias más bullish de este año porque no las no las esperábamos generalmente las noticias más bullish y las más bearish o sea cuando pasa lo mejor o lo peor son cosas que no esperamos y esta es una de ellas y me da emoción que ya empieza a a tradear y mira creo que mi Twitter me tiene muy segmentado la copa americana deja de salir esto de Bolivia y Uruguay oye y justamente de largo puso de que esta semana tuiteó de que este es el piso si Ether empieza a tradear en el ETF la próxima semana podemos ver muchos inflows o sea estamos pensando que podría haber un patrón parecido dentro de o sea como pasó con Bitcoin que llegó a máximos históricos con el ETF ahora se antoja un poco complicado porque yo veo no sé Ether para llegar a máximos históricos tiene que hacer un 50% en unos momentos de incertidumbre financiera a nivel macro en donde todavía no hay recorte de las tasas de interés en Estados Unidos en donde pues no sabemos si va a seguir Biden si va a seguir Gary Gensler si van a realmente listarlo se ve difícil pero pues sabemos que en cripto de repente un 50% te puede pasar en dos semanas y pues tú vives debajo de una cueva y sales y ah ya Ether en 5000 dólares y siento que este podría ser uno de esos catalizadores si y la conclusión de todo esto es que ya no queda nada más por hacer solo falta que la SEC apruebe esto y los tiene que aprobar o sea ya está en el último paso entonces vamos a ver en qué termina cuándo más bien cuándo podemos empezar a ver los ETFs spot de Ether y Lalo para toda la gente que nos escucha en Europa esta es una noticia bien importante empezó ya se está implementando la regulación europea para cripto que se llama Mika y una de las cosas que están no más bien están analizando cómo hacer la implementación de Mika específicamente en stablecoins y al parecer lo que este artículo de The Block analiza es que no es casi nada favorable para la industria cripto porque solo algunas criptomonedas que estén 100% respaldadas y casi que aceptadas por la Unión Europea van a poder ser tradeadas en los exchanges o sea tendrían que retirar a todas las criptomonedas que no sean un peg uno a uno como es DAI que es un stablecoin algorítmico colateralizado pero tiene una lógica diferente como sabemos Tether tampoco podría estar entonces parece que lo que dice este analista es que parece que Europa sigue más bien tiene esta esta costumbre de atacar industrias no dejarlas evolucionar en su territorio y por eso se van a otros lados está pasando con AI puede que esté pasando con cripto entonces es muy interesante ver esto sobre cómo van a implementarlo y si prohíben cosas como Tether o DAI se me haría como ilógico ¿sabes? por eso por esto mismo por esta como falta de o más bien regulación un poco renuente no hay exchanges grandes en Europa europeos los más grandes o sea yo utilizo Coinbase yo utilizo Coinbase en México me cerraron mi cuenta no sé por qué pero aquí lo puedo utilizar o Kraken o sea no hay opciones como un Bitso no hay un mercado Bitcoin no hay exchanges locales ve checa según el artículo 23 de la de la ley de Mika las empresas deben dejar de emitir una moneda estable referenciada activos que se utilizan como medios de intercambio o sea stablecoins y se tienen que dejarlas de emitir cuando sobrepasan un valor de un millón de transacciones o un valor de 200 millones de euros las reglas de las monedas estables entran en vigor a final de mes dice los límites están para salvaguardar el sistema monetario dijo un portavoz de la autoridad bancaria europea o sea si esto empieza a ser muy grande entonces lo tenemos que apagar porque pues ya nadie va a utilizar el euro o sea eso es lo que están diciendo es como si esto es muy grande pues lo apagamos si sigue estando chiquito pues jueguen con esto pero si es grande pues lo vamos a eliminar porque pues porque queremos no la neta no está no está chido vamos a ver cómo se termina de hacer esta implementación y las últimas dos noticias Lalo vi esta implementación en Solana que se llaman Blinks que básicamente son Blockchain Links si es así ¿no? se llaman Blinks si Blinks Blockchain Links y ¿has mintiado cosas en Farcaster? ¿has usado esa la herramienta? ahí mismo dentro de la aplicación te sale como como una no sé un modal y ahí mismo puedes interactuar pues lo que están haciendo y lo estoy mostrando aquí en el video es lo mismo va a pasar con los Blinks en Solana nativo en Twitter nativo en Next que eso es para mí muy bullish en Solana a ver ¿cuánto tiempo se tarda la red de Thrium a duplicarlo? para ti que no estás escuchando como funciona es pones el link en X y sale como cuando pones un link y te sale como una imagen de la noticia que ya no ves el link solo ves como la imagen de la noticia le das click y te lleva a otro sitio te sale algo así solo que para validar transacciones y firmar transacciones entonces esto es llevar el blockchain a donde ya están los usuarios a Twitter no Farcaster y migrar a la gente de Twitter a Farcaster la neta se hace como ultra bullish si si está muy chido es muy positivo para el ecosistema de Solana ahorita como funciones con una extensión o sea tú descargas una extensión como el metamask que tienes ya en tu browser y es como tener estos lentes que te permiten ver estos links entonces por ejemplo si tú tienes si tú no tienes la extensión y yo publico algo no lo vas a poder ver porque es no es una herramienta nativa de X pero si metes esta extensión pues es como ya ponerte los lentes 3D y ver este tipo de cosas entonces así como todo el mundo en el ecosistema cripto tiene descargado metamask si quieres empezar a interactuar con esto pues ya nada más descargas esa extensión este tipo este tipo de cosas para mí son las que van a ser interesantes o sea redes sociales con cripto no sé si completamente nativas y me gustaría ver cómo Warpcast reacciona a esto en términos de usuarios porque todos estábamos ahí en Warpcast en la aplicación de Farcaster en donde pues sí mintabas ahí un NFT interactuabas con la blockchain pero pues sí la barrera de entrada era uno tienes que pagar un dólar dos descarga la aplicación tres pues ya tienes que estar en Twitter y en Farcaster y estar viendo qué publicas en los dos aquí es una extensión y tienes prácticamente lo mismo que Warpcast entonces me gustaría ver justamente cómo reaccionar y en Twitter sí creo que vamos a ver hacia dónde lleva eso creo que también esta tecnología es algo que alguien en Ethereum va a desarrollar y debería desarrollar rápido creo que está súper súper bueno y Lalo creo que me siento feliz estoy tranquilo estamos construyendo otra buena semana en el espacio cripto como siempre decimos síganos en nuestras redes sociales vayan al grupo de Telegram ahí está pasando muchísima conversación también denos olo en Twitter ahí estamos ahí está Crypto Twitter ahí es donde está pasando todo en esta industria y algo que quieras decir para cerrar la semana nada creo que es positivo una semana más dentro del ecosistema construyendo sin duda están pasando cosas buenas los precios pueden bajar pueden subir a largo plazo creo que estamos aquí por las razones correctas y de nuevo ya listamos Binance Smart Chain en bando así que vayan a probar el producto díganos cómo lo ven y tenemos varios varios promociones por ahí así que métanse al canal de Telegram y estén súper activos para las nuevas actividades que estamos lanzando y listo perfecto pues como siempre digo muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer nos vemos en el siguiente episodio ¿qué es lo que sabías ayer? ¿qué es lo que sabías ayer? 19